Dime tu nombre, te arreina en un jardín de rosas Estos ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Bebo el agua que el bien tiene conmigo estoy Me he estancado en tu reflejo Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Un veneno de ti Un veneno de ser Un veneno de ser Llegaré Solo hasta el umbral Un amor Un amor Que puedo perder Ahora que todo acabó Que el tiempo te ha vencido Que el tiempo te ha vencido Que tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Como tienes el valor Yo que siempre me he dormido De recordar lo que fue Lo que pudo haber sido Por la calle del olvido Darán tu sombra la mía Cada una en una cera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Yo estoy dispuesto a todo Para tenerte conmigo Ya estuviera trabajado Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Por la calle del olvido Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Tan oscura como fría Muchísimas gracias ¿Por qué apenas pisábamos en el suelo? Dice que nuestro tren descarrilada De marcha me bajé sin decir nada En un otro tiempo me gustaba Con el chubito barco viajaba Yo viajaba Dame razones para poder seguir creyendo Que acabará bien ¿Y este ha cogido cuánto? Ya no sé Ni lo que quiero Solo el frío y el silencio Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ni lo que siento ¿Y esto es frío o es silencio? ¿Y esto es frío o es silencio? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!